Instituciones, empresas, sociedad civil, estamos aquí para apostar firmemente por Barcelona como motor de innovación, de creatividad y de progreso. Porque si hay algo que congrega el máximo consenso entre actores económicos, políticos, sociales con los que he tenido ocasión de reunirme en los últimos meses en numerosas ocasiones, es que Barcelona seguramente es ahora mismo uno de nuestros principales activos. Y en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo, Barcelona constituye una de nuestras principales fortalezas como país y como sociedad. Somos una ciudad con una grandísima fortaleza, con una enorme reputación internacional y ahora tenemos que hacer valer esa fortaleza y aprovechar el máximo potencial. Como muy bien decía el buen alcalde y también el presidente Pascual Maragall, el que es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña y es bueno para España. Y por eso que el Congrés Mundial del Móvil se celebra a Barcelona no solo es bueno para la ciudad, es bueno para el hospitalet, es bueno para el área metropolitana, es bueno para Cataluña, es bueno para España. Y es, sin duda, muy bueno también para el GCMA. Y es, sin duda, muy bueno para la ciudad,